por ello ya salió ubuntu 22.04 lts ya tú sabes el long term support support por cinco años y hoy vamos a crear un pendrive para instalar un punto en una de mis máquinas corre el intro hello carlos por aquí de módulo 29 traiéndote otro tutorial más y como te dije al principio ya salió ubuntu 22.04 y te voy a enseñar ahora a crear un media installation o un usb para poder instalarlo en alguna máquina vamos para el de esto y ya nos encontramos en el de esto lo primero que voy a hacer por aquí es abrir google chrome vamos a entrar a ubuntu 22.04 download y nos debe salir por aquí perfecto entonces la opción que vamos a por aquí es ubuntu 22.04 lts como ves por aquí es en la versión lts que es el long term support tiene support por cinco años así que vamos a darle download por aquí vamos a ver y ya comenzó el download perfecto lo próximo que vamos a bajar es rufus que es la aplicación que yo uso para hacer mis pendrive es de las mejores y yo creo que hasta la más rápida honestamente he utilizado un montón y esta ha sido la más rápida así que vamos a bajarla por aquí también ya está bajando todo así que vamos a y ya estamos con el show light vamos a esperar que baje el sistema operativo vamos a darle fast forward perfecto ya abajo vamos entonces aquí a los downloads vamos a abrirle por aquí vamos a los downloads entonces la aplicación que yo uso se llama rufus vamos a abrirla por aquí vamos a darle enter te va a pedir permisos de administrador vamos a darle que sí si quieres chequear si quieres chequear updates seguro que sí y ya abre la aplicación entonces aquí nos va a pedir si es él y entonces aquí nos va a pedir el formato asegúrate de seleccionar el pendrive preferiblemente desconecta todos los dispositivos que tenga ideas solamente que quieras usar para que no te confunda en este caso vamos a seleccionar un iso vamos a darle select vamos a los downloads y míralo aquí ya estamos y vamos a dejar todo como está ok lo vamos a dar todo como está porque no hay que cambiarle absolutamente nada y le damos start nos va a preguntar en qué forma queremos hacer esto pendrive lo vamos a dar también como default vamos a darle ok nos va a preguntar si queremos borrar todo lo que esté en el pendrive si está seguro le damos ok y ya entonces comienza a copiar el sistema operativo al pendrive igual vamos a darle fast forward y ya terminó por fin el pendrive le damos close por aquí si vamos a dis pc ponemos por aquí ubuntu bello y precioso por ello con esto hemos llegado al final del vídeo quédate pendiente porque vamos a estar usando este vendrive para hacer la instalación de ubuntu en una lenovo así que si te gustó el vídeo dale like si quieres ver más vídeos como este te recomiendo que te suscribas y con esto los dejo y nos vemos en el próximo si ya